Bueno, 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 como están habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo capitulo de Crash Bandicoot Insane Trilogy Justo en estos momentos, antes de que me pusiera a grabar, se acaba de soltar una tormenta muy fuerte Y eso solamente significa una cosa y es que corremos peligro de que se vaya la luz Esperemos que no, esperemos que no, porque si se va la luz echa a perder la grabación, no importa Así lleve 40 minutos grabados, si se va la luz, esos 40 minutos se pierden, porque después al terminar la grabación tienes que esperarte un rato a que se procese Si no se procesa, queda totalmente perdido, así que bueno, esperemos que todo esto quede a salvo, esperemos Estamos ya en prácticamente el último episodio de Crash Bandicoot, ya sabes que si te gusta y quieres que empecemos con el 3, o sea Crash Bandicoot Warped Pues lo único que tienes que hacer es dejar tu like aquí en la parte de abajo, tu comentario diciendo quiero Crash Bandicoot 3 Y si tenemos, si tenemos mucho apoyo en este capitulo, pues empezaremos también con el Crash Bandicoot 3 Ahora estamos en el último piso ya prácticamente Uy, ya sabía que iba a llegar el cabezón ¿A mí nada? No pienso pedirte otra vez que me traigas los cristales Consigue los 5 cristales en restantes Crash Y tráemelos Mira, no empieces a hablarme como si fuese tu gato que no los oye ¡Hombre! ¡Hombre! Es como si me pagara algo, ¿no? Digo, todavía me pagara y le llevaba los cristales O sea, no es que sea interesado, pero si por lo menos me pagara Créanme que le llevaría los cristales Pero mientras tanto, vámonos a la misión Piston It Away Piston It Away, ok Piston It Away Es la misión que toca para el día de hoy Tenemos dos gemas y un cristal Las gemas plateadas suelen aparecer al final de las rutas de la muerte Significa que en esta misión hay ruta de la muerte Y significa que no la voy a conseguir Voy a tratar de conseguirlas las dos Sería muy épico si pudiéramos conseguir las dos, ¿no? Pero hay que checar la situación Hay que checar la situación porque ya saben que a veces Al seguir una ruta de la muerte Provoca que no podamos agarrar el cristal O sea, para agarrar el cristal tendríamos que Regresarnos un poquito en la misión Y no me gusta tanto eso ¡Uy! ¡Muere! ¡Uy! Híjole, esta sí está canija, ¿eh? Si es la misión que creo Está muy, pero que muy canija Váyase a volar por allá Estas cosas te planchan, sí Pasas tranquilo, pasas tranquilo Pasas tranquilo y pasas tranquilo ¡Excelente! Hasta aquí todo bien, todo bonito Esto no es del que levanta los pentáculos Entonces simplemente lo planchamos Y ya Muy bien, esta misión no es No es la que yo pensaba Porque hay una en donde aparecen estos mismos pulpos robóticos Pero con la grandísima diferencia De que Levantan los tentáculos Llega un momento en el que levantan los tentáculos Y luego los vuelven a macar Y eso siempre en mi vida me ha troleado Siempre Siempre han terminado troleándome esos mendigos pulpos Pero bueno, ahorita A ver qué No sé si sean pulpos Digo, yo les digo pulpos porque tienen tentáculos Pero igual podrían ser calamares O yo qué sé A lo mejor la intención es que fueran arañas O algo por el estilo Tal vez nunca lo sabremos A menos que entrevistemos al creador de Crash Bandicoot Al creador Mira, este tiene los tentáculos arriba, ¿ven? Pero no los baja O sea, este sí No, entonces sí es la misión Entonces sí es la misión Y va a estar muy larga Y va a estar muy troll Y va a valer caquita todo En este punto ¿Los levanta? Sí, sí los levanta Ok, vamos, vamos, vamos Tranquilos Aquí es con paciencia, ¿eh? Aquí es irnos con paciencia Tranquilos y relajados Cuando este se aparece aquí Bien Cuando este viene por acá Ahí vas, bien Esto tienes que medirle bien Cada movimiento Cada golpe Cada salto Cada cosa que haces Estos nitros Pretenden asesinarme Pero no lo lograrán No Yo agarro estos de acá Y me voy tranquilo Este levanta los tentáculos, sí Vámonos Ahí va Ahí va Los levanta, sí Vámonos Ahí va Los levanta Los baja Bien Atentos, sí, atentos Aquí ya me Ah, cristal Bien, perfecto El cristal estuvo antes que la ruta de la muerte Eso significa Que Que podríamos conseguir Todo aquí Eso es Burga Bien, dos burga Así me Uy, me acabo Me acabo de quitar uno A lo estúpido Qué mal ¿Qué? Y aquí está la ruta de la muerte En serio No, pues si ya tengo el cristal Me voy por la ruta de la muerte Sí, preferible Preferible irme por aquí Conseguimos gema Ya tenemos la gema asegurada Y tenemos el cristal Así que No hay problema No hay problema Bájese Bájese No Salte antes de tiempo ¿Por qué? A ver, hay que estudiar bien estas cosas Cuando se queden los dos levantados Paso Mientras tanto Aquí me quedo Levántense los dos No 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 Ahí voy Bueno, le voy a tener que No, no era así Es que hace un momento Se quedaron los dos arriba No sé si se dieron cuenta Se quedaron los dos arriba Por un buen rato Y aquí no hay nada más que nitros Así que vámonos tranquilos Vámonos tranquilos Tranquilo Híjole Estas cosas empujan Bueno Bueno Si me empuja señor Ahí va Lo empuje hacia el nitro Digo, si se trata de empujar Yo también puedo No es el único Él no es el único que sabe empujar Este no levanta los tentáculos Así que Nada más es así Nada más es así Y nada más es así Perfecto Todas esas manzanitas Mangos Petacones Wumpas Son para mi Uf Tranquilos ¿Ese por qué flota? No sé Pero está allí flotando En medio de la nada ¿De qué privilegios gozará? Nadie lo sabe Ahí voy Ahí voy Hijo de eso No, olvídenlo Ay, esto está Esto está canijo Estas pistolas No me acordaba Esas pistolas Vean Hay como unas flechas En el suelo Esas flechas Señalan Hacia dónde Disparan estos Ok Llega un momento En el que se abren los dos O sea O sea Aquí Ay No llegué De veras Según yo Si había llegado ¿Qué pasó? A ver Vamos a esperar otra vez Vamos a esperar otra vez Ahí va Aquí sí llego Perfecto La situación aquí Es con eso Hijo de su madre Aquí No Es que no me tengo Que pasar tan allá Ya me morí demasiadas veces En este punto Y hasta me dieron Una mascarita sagrada Otra vez De tanto que me estoy muriendo Uy Me lo quitaron Bueno ya Si ya me lo quitaron Pues ya se acabó Vamos a pasar por aquí Vamos Vamos Y llegamos Y aquí está la quema Bien Bueno Era lo que me hacía falta ¿No? El mascarita sagrada Era lo único Que me hacía falta Para esto Vamos Vamos 52 de 69 Pues no son suficientes Y no conseguí Todas las cajas Lógicamente Uy Eso quiere decir Que para conseguir Todas las cajas Tengo que terminar La otra ruta Y luego regresarme A la ruta de la muerte Eso es lo que me están diciendo Que tengo que hacer Primero una Y después otra Si quiero conseguir Todas las cajas La misión que sigue Se nota que estamos Ya en las últimas Misiones Porque esto ya se está poniendo Cada vez más canijo Rocket Hay una gema Y hay un cristal Invierte los controles de vuelo En el menú Opciones Las opciones De vuelo Uy Ya llegamos a la misión Del jetpack Bien Sabía que tarde o temprano Íbamos a llegar El jetpack ¿Dónde está ¿Dónde está mi jetpack? Por aquí está Aquí está Aquí mero Este es el lugar En el que está El jetpack A ver cómo es esto Para volar hacia adelante Con este Para volar hacia atrás Con este Y cuadrado Para girar Creo que son los únicos botones Joder Aquí se vuela bien raro Aquí se vuela bien A ver A ver A ver A ver A ver Es que Es que Está raro Están raros los controles de vuelo Porque con la palanca Te elevas Y desciendes Y Te haces hacia adelante Con los gatillos Cosa que no estoy acostumbrado a hacer Lógicamente Así que nos vamos a tener que ir al pasito Al pasito Bien Mangos 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 Porque necesito viulas ¿No? Ya perdí muchas en la misión pasada Así que Vamos a tener que recuperar unas cuantas Bueno Con las cajas me conformo Digo Si ya estoy dificultando Para manejar el jetpack Mejor no entretenerse con eso Esas cosas me matan Aquí todo me va a matar Esto es como una turbina Entonces vámonos tranquilos Tranquilos Por acá Bien Aquí hay cajas Aquí hay cajas Pasamos en el centro Luego por acá Y luego por acá Y luego por acá Bien Checkpoint Excelente Me están Me están acostumbrando Con estas misiones del jetpack Te están acostumbrando Para lo que será La última misión Poco a poco Poco a poco A ver Espérate Espérate Es que me confundo Me confundo Les digo que los botones Están raros Yo no estoy acostumbrado A manejar esto así A ver Aquí Bien Vámonos un poquito Para atrás Se me olvida Que se avanza Y que se retrocede Con los gatillos Ahí está Bien Activado esa bomba Vámonos despacito Despacito Aguas con los lasers Aguas con los lasers No Uy Estuvo cerca Estuvo cerca Vámonos Vámonos Bien Pasamos Espérate 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 Caray No lo puedo controlar En serio En serio Estoy batallando mucho Para controlar esta cosa Pero me iré acostumbrando Poco a poco Por el bien de la última misión Tengo que acostumbrarme Lo voy a ocupar Vamos Este lo tengo que golpear Y mandarlo hasta allá Para que él destruya El campo de fuerza Bien Ahí está Él destruye el campo de fuerza Y yo avanzo Feliz y contento Feliz y contento Pasamos por acá Espérate 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 No te aceleres No te aceleres de más No te aceleres de más Aquí tenemos que pasar justo en el centro No Olvídenlo Va a ser por acá Mejor Mejor por la orilla Cuando se hagan chiquitos Allá vamos Una vida Justo lo que ocupaba Justo lo que ocupábamos aquí Bien Ahí está Los manguitos Digo Valdrá la pena agarrarlos Pues ya que están aquí No Vamos a agarrar Estos los más que se puedan Con el riesgo de chocar con un nitro Pero vámonos tranquilos Tranquilos Ahí va Otra caja ¿Cuántas me faltan? No lo sé Pero faltan unas cuantas Ahí está Mandamos a volar para allá Uy no choques allá No choques allá No choques ahí Ahora sí Este al campo de fuerza Bien 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 Abrete cosa ¿Por qué te cierras? Checkpoint Checkpoint Hacia abajo Ahí Justo ahí Justo ahí Espérate que te va a dar el láser mono Aquí En el centro Bien centradito Le aceleras justo ahora Y vámonos para acá Creo que ya acabé No 24 Bueno 24 de 39 Todos los demás deberían ser nitros A partir de aquí Pásale 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 Con confianza Eso Eso Ahí está el cristal Ahí está el cristal Para atrás Aquí arriba Aquí arriba Pásale Eso Ahora este Este es el que sigue Oh no 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 Hay minas Entonces va a ser en el centro Bien A volar A volar Y A volar Eso Ya Terminamos Terminamos la misión Dejamos el jetpack En este sitio Reventamos esto Y 39 39 Gracias Gracias Conseguimos gema Valió la pena entretenerse todo ese ratito Consiguiendo las cajas Porque conseguimos La gema plateada De esta misión Y esto que esta es la fácil Gema y cristal Gema y cristal La siguiente Night fight Creo que esta misión es de noche Creo que si eh Esta misión Creo que es de noche Las luciérnagas aliadas Iluminarán tu camino Si Se acuerdan que en el Crash Bandicoot 1 Lo que me alumbraba era La máscara Pues aquí lo que me alumbra son luciérnagas Entonces La cosa podría ponerse peligrosa Porque creo que también tienen un límite de tiempo Que me pueden alumbrar Así que esto es rápido Pasar Y largarse Observen Algo así Algo así Algo así Adiós rata Perfecto Corre, 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 corre No te frenes en ningún momento En ningún momento frenarse Está prohibido frenarse aquí Burbuga Perfecto Vamos, 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 vamos Si se puede Si se puede Si se puede Matando ratas por todos lados Bien Bien, bien Se me acaba el tiempo, eh Voy rápido Porque si no se me acaba el tiempo Se apaga la luciérnaga Agarramos otra justo aquí Otra justo Híjole Ruta de la muerte No, por favor Ruta de la muerte No hay cristal aquí No, pues voy a agarrar esta primero Porque Acuérdense que el cristal suele estar en las otras O quién sabe A ver Vámonos por la ruta de la muerte Y si no hay cristal Pues Nos regresamos, ¿no? Sí Vámonos por la ruta Ya se me acabó la luciérnaga Por pensarlo demasiado Ya se me apagó Pero aquí debo de encontrarme una Debería Estoy viendo No sé si ustedes vean Pero yo sí No puedo creer que veo Veo en la oscuridad Eso sí es mágico, mamá Eso sí es mágico Veo en la oscuridad Nadie puede Solo yo Solo yo Caile, bien Caile, bien Vamos Eso es Eso es Cuidado con esto Cuidado con este amigote Cuidado con este amigote Ahí está mi gema Mi tan querida Y amada gema La tengo Híjole A ver si el cristal está aquí, eh Porque si no me voy a tener que regresar Los cristales A veces suelen aparecer al final de la ruta de la muerte Otras veces No Aquí está Cajas, cajas Son varias cajas las que hay que encontrar Y yo apenas tengo ¿Siete de veras? A ver Si logramos conseguir todo Uy Se acabó el camino Se acabó el camino Y no veo cristal allá adelante ¿Saben qué significa eso, no? Sí Significa solamente una cosa Y es que me tengo que regresar por acá A hui hui A hui hui Hay que regresarse Para conseguir el cristal Bien Aquí hay un checkpoint Aquí tenemos el El bonus Que también nos viene muy pero muy bien El bonus nos viene muy pero muy bien Vamos Vamos Si logramos conseguir las dos gemas Uy tamales de pollo Si pudiésemos agarrar las dos gemas Y el cristal Sería buenísimo Sería lo mejor de este capítulo Bueno Eso y terminar el juego Obviamente Porque este ya es el último capítulo De Crash Bandicoot 2 Ya se va a terminar Acuérdense que si quieren que subamos Crash Bandicoot 3 Lo único que tienes que hacer Es dejar tu like en la parte de abajo Y si juntamos muchos Subimos Crash Bandicoot 3 Ya se me apagó la luciérnaga Me lleva Ahora ¿Quién me va a alumbrar? Aquí hay una caja Bien Y de este lado Creo que ya es la plataforma Y ya nada más es cosa de salir Espero Espero Me faltaron unas cajas Pero los otros son nitros Así que No cuentan No cuentan Estas cosas me alumbran Que bueno Que bueno que me alumbren En la oscuridad Cristal 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 Aquí no está Todavía no hay señal del cristal Igual Y el cristal estaba más adelante Igual Y el cristal estaba más adelante Y yo estoy A ver No miren Aquí hay más cajas Aquí está el cristal Perfecto Perfecto Vamos a ver si hay unas cajas más En la parte de atrás Y si las hay Conseguimos esas cajas Y luego ya seguimos avanzando Vamos Vamos Hay un punto sin retorno Hay un punto sin retorno Creo que ya no hay cajas No sé por qué presiento Que ya No si hay Claro que hay A ver ahora Como rompo Oh y las rompí las dos De un tajo Esa si no me la esperaba A ver que hay No saben que Creo que ya Con esas Con esas Porque si no Me arriesgo a morir Y creo que ya no hay iluminación De aquel lado Y de hecho creo que ya traigo todo 32 de 46 Voy a confiar en mi instinto Y con esto Creo que es Uy llegué No puedo creerlo No están viendo Absolutamente nada ¿Verdad? Pues yo no estoy viendo Más que ustedes Créanme Créanme que yo no veo Más que ustedes Bueno Igual todos tenemos Pantallas diferentes Monitores diferentes Celulares diferentes Puede haber una pantalla Que alumbre más que otra A lo mejor es que Mi monitor tiene Más brillo de Que una televisión O que un celular Y por eso yo si veo Muy poquito Créanme que Es muy poquito lo que veo Pero si veo No es gran cosa Pero si alcanzo a ver algo Bien Las dos rutas Conquistadas Solamente nos falta Encontrar el detonador El detonador Por favor El detonador Díganme que está por aquí Díganmelo por favor Que está por aquí El detonador No No, 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 no No, no, no Pues si se me pasó El detonador Ya valió gorro A ver Tú hazte para allá Cosa Me estás estorbando aquí Vamos, vamos, vamos Bien Vamos de aquí De aquel lado Eso es Ahí está el detonador Ahora es el momento De hacer chonguitos 34 de 46 Y 46 de 46 Precisamente Exacto Mis instintos No fallaron El día de hoy 46 de 46 Dos gemas De un cristal Válgame Válgame Qué barbaridad Tenerse que regresar En reversa Fue lo más difícil De todo Una misión Perfecta Lo único que pudo Haber hecho más perfecta Esa misión Era que consiguiéramos Todos los mangos Pero creo que eso Es imposible Conseguir todas las frutas Wumpa Estaría demasiado canijo ¿No? Pack Attack Eso de pack Me suena que es otra misión De jetpack Creo que sí Pista Invierte los controles Sí Esta es la otra misión Del jetpack Y no es cualquier misión Del jetpack No, no, no Esta es la misión Del jetpack ¿Está difícil? Pues la recuerdo Difícil Pero uno nunca sabe ¿No? Ya después de tantos años De experiencia Puede que ya no esté Tan difícil Puede que ya no Digo la otra También la recordaba Más difícil Ey, ey Cubo ¿Qué estás haciendo Crash? Es para acá Voy a elevarme Para ver que no se me escape Ninguna caja Ni una sola De las cajas Se me tiene que ir Hay Wumpas Aquí abajo Eso se dignifica Una sola cosa Que hay que irnos Por abajo ¿No? Pasan, pasan Se juntan Y justo aquí Paso yo Bien Aquí me elevo A ver que hay arriba Dicen que por acá Y luego aquí Por en medio No, no, no Ni de loco Voy a pasar por en medio Ni loco Voy a pasar por en medio Yo quiero las cajas Nada más Y es todo Esta de acá ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? A ver ¿Qué otra caja? No, creo que ya no hay cajas aquí Creo que ya no Vámonos tranquilos Voy a tratar de agarrar Todas las cajas que haya A ver si Si me sale Mira, estas están bien escondidas Las ponen en lugares Poco visibles Estas cajas Ahí va El del centro Y pasamos Rápido Uy Casi Casi le metí una rosada Ese No sé si ese me mata Pero casi le metí una rosada A ver Hay cajas acá Hay cajas acá Elévate Elévate Crash Elévate No, creo que de este lado no hay Así que nada más paso por abajo Eso es Aquí Aquí Ya es todo De este lado no hay nada No hay nada Tengo que ver las cajas desde lejos Creo que se me va a dificultar Casi trato de ver las cajas de cerca Esto se trata más de verlas de lejos Si las ves de lejos Ya la hay Uy, casi chojo con la tubería de arriba Y está caliente Ahí va Bien A volar Otro más Uno más Ahí va A volar A volar Uy Por poco y no alcanzo Por poco y no le alcanzo a dar Veo una Dos cajas aquí adelante Y los demás son nitros Según lo que alcanza a ver mi visión Bien Bien De este lado ya no hay cajas Solamente los nitros de adelante Y es todo Vámonos Tranquilo, tranquilo Paciencia, eh Paciencia Ahora Vamos Eso Con le hay cables Y aparte de todo Pasé Me la rambié Y me lancé al ruedo Sin miedo a la muerte Uy Ay, este chico Por poquito Y se me pasa Se me están cayendo los audífonos Caray A ver, espérenme Espérenme que se me están cayendo los audífonos Ahí va Ahora sí Aquí no hay nada No, no hay nada Uff Conseguiré Diez cajas de 45 Oh Conseguiré la La gema Esa es la pregunta Del millón de dólares Si conseguiré La gema en esta misión Aquí son dos Y están como que revueltos Es justo aquí donde tengo que pasar Me lo quitaron Bueno, ya ni modo Ya ni modo Conseguimos la caja Y es lo que importa Ahí va Ahí está La máscara la teníamos que utilizar En una situación como esa Y la utilizamos No es como que la haya desperdiciado Uff Uff Tranquilos, eh Ahí vamos Allá vamos Bien Otra caja más Y luego aquí arriba Hay otra caja más Y luego aquí abajo Aquí abajo hay una caja Bien Bien, bien, bien No se me escapa ninguna No se me escapa ninguna Hasta ahorita Todo está excelente Van a salir un poquito más Un poquito más Estos son puros nitros Así que no los voy a pelar A menos que haya cajas abajo Que no No, no, no Se ve que haya cajas abajo Aquí en esta posición Vamos No, espérate Espérate, espérate Pensé que estaba adelante De las minas Pero no Está atrás de las minas Ahí está Listo Vámonos, vámonos Vámonos con él Ahí está Y llegamos Hay muchos nitros Creo que sí podríamos Conseguir la gema En esta ocasión Según los Boompas Me dicen que es por este lado Así que Vámonos por ahí Vámonos por ahí Oh, el cristal Ni siquiera lo había visto Ni siquiera había visto Que ahí estaba el cristal Cajas Cajas Nada Nada de cajas Por aquí Bien Ahora, tranquilo Tranquilo Relájate, Crash Relájate Híjole Pasar por aquí Se va a estar canico Creo que por abajo Es más seguro Si paso por acá Es más seguro Allá voy Allá voy ¡Eso! Lo logré Había caja No sé Pero la terminamos Espero haber conseguido todo 45 de 45 ¡Bien! La gema Lo dudé por un momento Pero sí Es que había demasiados nitros Era obvio Que me iban a dar la quema Si había muchísimos nitros Vámonos Bien, perfecto Ah, estas misiones del jetpack Sí están No me acordaba Cómo manejar el jetpack Y sigo sin acordarme No me acomodo del todo One man's trash One man's trash Logro desbloqueado ¿Qué significa eso? No lo sé Pero me lo acaban de dar Spiced out Spiced out Será otra misión de esas de De jetpack ¿Quién sabe? Vamos a averiguarlo Justo En estos momentos A lo mejor es No Creo que ya sé que es Consigue todas las gemas de colores Para desbloquear Una nueva ruta Válgame No, pues no tengo Más que una Creo dos Creo que nada más Tengo la morada Y la verde Y es todo lo que tengo De gemas especiales A ver No, y la amarilla Me faltan dos Las dos del inicio De hecho La roja y la azul Son las que me faltan Para liberar Una ruta especial Aquí brinco Bien Híjole, no ¿Saben qué? Esta es la misión A la que yo le tenía miedo No era la otra Es esta Porque vean Aquí están los calamares estos Y sí, efectivamente Es esta la misión Que tanto miedo me da No caí Perfecto Gracias La primera muerte Gracias Bueno, ahí se nos fue La primera vida Sigamos Ah, mira Aquí está la gema Se ocupa la azul Supongo que necesito Todas las gemas Para poder ir avanzando ¿No? Como un camino Creo que sí Es un camino Que te lleva Otra gema Creo No Ay, carambas No, puede ser Otra vida menos Sí se nota Que es la última misión Bueno, que es la misión Antes del último jefe Porque esto ya Se está poniendo Vean 55 vidas ¿Ya cuántas perdí Nada más en este rato? ¿Un montón? Sí, claro Un montón de vidas Y todo por cortesía de Todo por cortesía Si me logro subir aquí arriba No voy a batallar Con el calamardito Ese de abajo Bien Bien Ahora aquí tranquilo 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 Este lo pachurramos Bien Vámonos ¡Wow! Por fin Un checkpoint Gracias Gracias Por fin me encuentro Un checkpoint valioso Valioso Jamás había sido Tan valioso Un checkpoint Esos mangos De arriba Del Del nitro Están locos Si piensan Que los voy a ganar Sería sacrificarse En van ¡Uy! ¡Uy! Bien Lo plancho Excelente Bien Vámonos Estos de los escuditos ¡No! ¡Ay! Bueno ya me quitó Mi buru No pasa nada Ese me lo dieron Gratis De tanto morirme Me lo dieron Gratis Ahí está Ahí está Bien Vámonos 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 Tranquilo Eso es Tranquilo Y le meto una patada Otro checkpoint Bien Parece que ya Que ya estamos Salimos de la zona difícil Y ya estamos agarrando buena racha Tal vez A lo mejor por decir eso Es un grave error Y estoy a punto de morirme Bonus Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no un bonus? Vamos a hacer esto Esto es así Así Bien Destruimos esto Ya no me importa Ya en este punto No me importan los bumpas Lo único que me interesa Es sobrevivir Y ya Se acabó Se acabó Vamos por acá Rompemos esto Y eso va a explotar Así que yo Me alejo de aquí Bien Ahora como caramba Llego de aquel lado No Así Bien Qué bueno que sé saltar Bien Qué bueno que no Si no supiera hacer ese salto Estaría perdido Ok Ok Aquí chequense Chequense esto No Ahí voy Ahí voy Otra vez Otra vez Ahí voy Uno Dos Cuatro Cinco Bien Parece que todo va a salir excelente El día de hoy Ahí va Y este es el último Ya Tú rompete Tú rompete No voy a agarrarme saltando sobre ti Recuperamos una vida al menos Y gracias a esos Wumpas Vamos a recuperar Otra más Mira me dan como que un panorama De lo que me espera adelante ¿No? Como para que te surres del miedo Te están diciendo Mira esto es lo que te espera Más adelante Mono Uy Aquí hay una de esas que disparan Así que esto es así Y así Bien Y ahora esto Es así Así Bien Y luego esto es Así Así Bien Movimientos rápidos Movimientos rápidos Y precisos Otra vez Así 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 Movimientos rápidos Y precisos Movimientos rápidos Y precisos Rápido 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 Ábrete Gracias 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 por abrirse No Ya lo perdí Bueno Por lo menos destruí a Kel Sacrificamos a Mascarita Sagrada Aquí se detona todo 60 de 60 No puedo creer que haya conseguido la gema Nada más había una gema en esta Si nada más había una Ya la hice Si nada más había una gema Ya la hice Uy mira Si les das por arriba Se caen rápido Aquí Eh no me iban a trollear Pensaron que iba a caminar recto Pues no Salté justo a tiempo Y gema 60 de 60 Cristal y gema Habría otra gema aquí No me acuerdo Pero ahorita mismo Lo vamos a averiguar Todas las gemas Si es de dos gemas Y la otra Como caramba Ah no es que la otra Es de la ruta esa de De tener todas las gemas de colores Ok Si es cierto Se me había olvidado Ese pequeñísimo detalle Baile de la victoria De Crash Y si Y el cabezón El cabezón ¿No? Cállate mono Su risa de escufido ¿No? 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 No va a usar los cristales para contener la energía del planeta. Va a emplear la fuerza para hacer funcionar el supercórtex vórtex que ha construido en la estación espacial. Una sola explosión y el rayo convertirá al mundo entero en esclavos idiotizados de córtex. No dejes que consigan los cristales. ¿Con lo que hay? Engin, idiota. Se lo está contando todo. Ya lo sabía. Ya estamos de vuelta. Disculpa la interrupción. Crash, tráeme cristales. Y por favor, ¿no? Lo bueno es que pide las cosas por favor este tipo. Miren, todas las gemas conseguimos. Bueno, ¿no? Aquí esta también es de dos gemas. Y nada más conseguí una. Y esta también. Pero en esta conseguimos las dos. Dos de dos gemas. Eso sí estuvo buenísimo, ¿eh? Buenísimo, doctor. Neocórtex. Ya es el jefe final. Y como siempre, el último jefe es el más fácil de todos. Destroye su mochila propulsora para evitar que escape. Destroza su mochila propulsora. Sí, córtex es el jefe más fácil de todos. Creo que el más canejo con el que me topé fue su súbdito con el que peleamos en el capítulo pasado. Fue el más difícil con el que nos topamos aquí en Crash Bandicoot 2. Pero este, según recuerdo, está fácil. Mientras no choque con las minas, todo va a estar bien. A ver. Derrota Cortex antes de que escape. Allá voy. Allá voy. Lo bueno es que como este es en línea recta, creo que está más fácil, ¿no? Creo que está más fácil. Le tengo que dar la mochila. Ahí te voy. Ahí te voy. Uno. Ahora sí lo estoy controlando. Es que estás en línea recta. Está mucho más fácil. Mientras sea en línea recta... ¡Ay, no! Cuidado, ¿eh? Cuidado con las minas esas. Cuidado con las minas esas. Ahí va uno. Bien. ¡Elévate! Eso. Eso. Bien, gracias. Ahora alcánzalo. Último golpe. Último golpe. Uno ya. Uno ya. No, no lo alcanzas todavía. No lo alcanzas todavía. Crash. Ahí va. Listo. Muerto. ¿Ven? ¿Qué les digo? ¡Oh! Cortex. Adequate. Inadequate. Zapatos veloces. Pulsa correr. Para correr más rápido, mantén pulsado el botón R2 mientras corres. Esto es para que te puedas aventar ya los modos... Eh... Volveremos a encontrarnos, Crash Bandicoot. Para pasar los modos contrarreloj, ¿no? Pero vean las botas. Ya con eso está mucho más fácil porque puedes correr. Está buenísimo. ¡Buenísimo esto! Señores, creo que Crash Bandicoot 2 ha llegado al final. Ya nada más esperamos la cinemática. Sí. Sí. ¿Qué crees que le ha pasado a Cortex? ¿Y qué hay del Cortex-Vortex? ¿Aún sigue ahí? ¡Eh! ¡Me secuestro! ¡Me secuestro ese méndigo cangrejo! ¿Qué le pasa? El Cortex-Vortex sigue arriba, pues claro. Y Cortex con su risa de estúpido, ¿no? Claro, si no, no habría Crash Bandicoot Warped. Necesitamos que continúe la historia. Señores, se terminó Crash Bandicoot 2. ¡Buenísima la serie! Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejar su like en la parte de abajo no cuesta nada. Es totalmente gratis. Con eso apoyas a la serie. Con eso logras que salga más continuamente. Y si conseguimos muchísimos likes, ¿cuántos son muchísimos likes, Epsilon? ¿Qué les parece? Que si llegamos a los 3,000 likes, subimos Crash Bandicoot 3. ¿Qué les parece? Vamos a poner esa meta. 3,000 likes en este video. Y subimos Crash Bandicoot 3. ¿Me parece un buen plan? Me parece un buenísimo plan. Señores, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Pues nada, nos vemos la próxima. ¡Chao! Ya saben que aquí en la parte de abajo están las redes sociales oficiales. Si no me has seguido, sígueme. Si no te has suscrito, suscríbete. Que es totalmente gratis, no cuesta nada. Y con eso te vas enterando de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. En tu pantalla te están apareciendo algunas sugerencias de videos que posiblemente te podrían interesar. Darles una oportunidad. Quien sabe, a lo mejor terminan gustándote. ¿No? Mira Coco, pensé que podía correr, pero no. Con ese botón se cambia a Coco. Así que no se puede. No se puede. Señores, ya saben, 3,000 likes y subimos Crash Bandicoot Warped.